Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unos ricos sopes hechos a mano, las tortillitas, y les voy a mostrar cómo preparo yo la masa para los sopes, o también puede ser para gorditas. Aquí tengo ya los frijoles refritos, ustedes ya saben cómo prepararlos. Yo me encontré esta masa, la probé y me gustó, así que con esta voy a preparar los sopes. Voy a agregar como un medio kilo más o menos. Agrego esta cantidad de harina, es como una, ¿qué será? Como una tacita más o menos de harina, un poquito de aceite, como unas dos cucharadas de aceite, sal al gusto, media cucharadita más o menos, y vamos a integrar muy bien. Agregamos agua tibia y amasamos hasta que quede la masa buena para tortillas, así de esta manera. Agrego en esta cazuela un poco de aceite. Enseguida voy a agregar media cebolla cortada en cubitos. Voy a ocupar dos papas cortaditas en cubitos también. Un chile serrano picadito, si no quieren que esté muy picoso, usen jalapeño. Agregan sal al gusto e integran muy bien y dejan que se cocine la papa poco a poco, hasta que quede bien doradita o a su gusto. Agrego ajo en polvo, una pequeña cantidad. Comino también, una media cucharadita. E integran ahí, van a dejar la papa hasta que se cocine a gusto de ustedes. La tapan. En este paso ya está lista la papa, así que vamos a agregar la machaca. Esta machaca me la regalaron, me trajeron de Sinaloa, así que un saludo para las personas de Sinaloa. Ahora sí, agrego el jitomate. A mí me gusta agregarlo así al final. Y esto ya está listo porque recuerden que la machaca ya está cocinada y la papa también, así que no necesitan tardar demasiado. Por unos tres minutos y esto ya está listo. Si ya está la papa, ya está su guiso listo para el relleno. La tapan y ahí la dejan. Aquí voy a preparar los sopes. Hay muchas maneras de prepararlos. Yo los voy a preparar así y ustedes pueden ocupar o hacer el tamaño que mejor les guste. Miren, les dan vuelta. Si los van a freír, no los cocinen demasiados. Así los van a estar haciendo. Este ya está listo. Hay que retirarlo. Y ahorita les muestro cómo lo voy a hacer. Lo van a hacer así. Yo sé que todos saben hacer sopes. Solamente les quería mostrar cómo los hago para que las que no saben, aquí les dejo cómo yo los preparo. Aquí estos ya están listos. Como les dije, los pueden freír o los pueden hacer así nada más al comal. Aquí estos son al comal, no van a ser fritos. Les voy a agregar un poco de mantequilla. Queso mixto. Frijoles. Estos van a ser así tal cual. Sencillito. Le agregan su papita con machaca. Miren, aquí quedan así, bien cocinados. Así que los retiran y ustedes les pueden agregar lechuga, lo que mejor les guste. Aquí en esta cazuela voy a agregar un poco de aceite. Cantidad suficiente para freír los sopes. Estos van a ir fritos. Recuerden que los pueden hacer de dos maneras. Miren qué doraditos quedan. Así que a mí me gusta que queden así crujientes. Ustedes solamente, si no les gusta así, los pueden cocinar a su gusto. Los retiran y así los van a preparar todos. Aquí tengo cuatro ya listos, así que les agrego frijoles. Vamos a agregar la papa con machaca. Esto quedó delicioso, así que les recomiendo que preparen esta receta así y queda bien rica. Miren nomás qué ingredientes. Agregan un poco de queso. Este queso rallado también es de allá de Nayarit, me lo trajeron. Un poquito de lechuga. Recuerden que estos ingredientes son a mi gusto. Ustedes los pueden cambiar. Aquí le van a agregar la ensaladita de nopales que preparé. Luego les voy a pasar la receta de esta ensalada. La salsa esta de molcajete también. Ya la tengo por ahí en mi canal. Solamente les voy a compartir la ensalada de nopal como la preparo yo. Un poquito de crema. Solamente le voy a poner a dos. A dos le voy a poner crema y a los otros no. Unos rabanitos aquí por al lado. Más queso. Y esto queda listo para disfrutarlo. Bueno familia, pues así queda la receta del día de hoy. Espero la preparen. Les mando un saludo. Mil bendiciones y cuídense mucho por favor. Los veo en un próximo video. Gracias.